Buenos días. Miren, ya está floreciendo la Forsythia. Forsythia se llama esta planta. Florece después de los crocus. Hace muchísimo viento y hace muchísimo viento y anoche hubo una tormenta. Bueno, fue increíble. Cerraron todos los parques y todos recibimos una alarma de estas de que iban a cerrar todos los parques. Por eso me he puesto el micro. A ver qué tal funciona esto. Estoy muy contenta porque me habéis dicho que escucha muy bien. Es que bueno, hace muchísimo olvidaros enseñar de los árboles. Os quería contar una cosa. Esto os lo tenía que contar porque lo escuché ayer en la televisión y dije, no, esto os lo tengo que contar a mis seguidores porque yo sé que soy gente muy coherente y siempre tenéis una opinión buena opinión y yo creo que si está bien muy sensatos y con mucho sentido de común. Por eso os lo quiero contar. La asociación PETA, que es la asociación, una de las más grandes del mundo para el bienestar animal. Esta asociación ha dicho que quieren prohibir los caballos del tío vivo, el del tío vivo de siempre de las ferias, porque simboliza la supremacia del hombre sobre los animales. Antes que nada os voy a decir una cosa. Yo adoro los animales. Estoy siempre a favor de la dignidad animal. Yo me opongo firmemente al maltrato animal. Respeto. Animo a todas las asociaciones que se han creado justamente con este objetivo que es evitar el maltrato animal. Estoy con ellos. Os lo digo de verdad. Estoy con ellos. Pero con esto que quieren hacer, si es verdad, bueno, ha sido en la televisión, en un programa que es un programa importante, un programa serio. Si esto es verdad, estoy indignada. Me indigna. Y me indigna porque algo tan importante, tan importante como es el maltrato animal, lo desbanaliza, lo ridiculiza con este tipo de, ¿de qué? De leyes, de prohibiciones. El problema que hay con este tipo de insensateces, porque es una insensatez decir esto, es que el problema original, el problema importante, el problema relevante, que es el maltrato animal. Se olvida, se pone en segundo lugar para que hagamos discusiones como estas. ¿Qué os parece que hayan prohibido una asociación contra el maltrato animal? Los caballitos en el tío vivo, en un tío vivo. Vamos, que si vais a un parque también van a tener que prohibir esos caballitos donde los niños se meten cinco pesetas y antes se metió cinco pesetas en miedo porque cuando era pequeña y los niños se dan una vuelta en caballos. Es que es ridículo. En primer lugar, el caballo siempre se ha montado. El caballo es un animal que le gusta cuando se pasa con él, que le gusta correr, que hay una simbiosis entre el hombre y el caballo. Ya sabes, yo he tenido caballos, mis padres han tenido caballos toda la vida. Yo me encanta el caballo, me encanta el caballo y yo he sentido y sé ese amor que hay el caballo con el ser humano. En el programa decía un hombre, a ver si van a prohibir ahora también los ositos de peluche. Porque, bueno, también es un animal. Otra cosa es que, por ejemplo, hay gente que tiene animales exóticos o monos y los disfraza. Bueno, para mí es disfrazarlos. Le ponen ropita y cosas así. Eso para mí, yo sí estoy en contra porque eso es humanizar a un animal. Y ahí, yo digo, eso no estoy en contra. Empieza a llover. Es que esto es increíble. Lluvia, viento, tormenta. Os voy a decir la verdad. Estoy agotada. Estoy cansadísima de este tiempo. Ahora sí que pienso, cuando me decís en España, comparáis. Ahora sí que os digo que ese tiempo de España lo he hecho muchísimo de menos. Es que todo el tiempo lloviendo. No puedo hacer nada. No puedo salir. No puedo trabajar. No puedo ni pasearme, ni andar, ni nada. Porque tormentas, vientos, ráfagas de frío. Madre mía, estoy... Bueno, quizás es invierno, quizás es normal. Pero sí que estoy ya. Estoy cansada. ¿Qué os quería decir? Para mí, cuando se humanizan los animales, cuando a un mono, por ejemplo, se ponen vestidos o los humanizan, o animales exóticos que los tienen en casa, yo ya estoy en contra. Sí que estoy en contra porque yo pienso que el animal tiene que estar en su ámbito. Pero un caballo, un caballo que tiene que estar siempre, que está siempre cerca del ser humano, porque al caballo le gusta al ser humano. Hay una simbiosis entre los dos. Pues como los perros también, como los gatos, que también le gusta estar con el ser humano, si se ponen a estas normas ridículas, porque la palabra es ridícula. Esa es la palabra. Son normas ridículas y normas muy peligrosas, porque desvían el verdadero problema, que es el maltrato animal, para focalizarlos en este tipo de ridiculeces, y olvidamos el verdadero sentido, que es proteger los caballos en este caso, proteger el caballo de verdad, el caballo que está con el ser humano. Y el que está ahí en un tío vivo, pues que sigue alegrando la vida de tantos niños, que sigue alegrando. Es un juguete. Vamos, 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 estoy. Voy a tener que coger el paraguas, madre mía, como llueve. A ver, a ver, a ver. Lo que es lamentable para mí es que ahora, actualmente, en las sociedades que vivimos, donde la frontera entre la realidad, lo ficticio, lo virtual, lo genuino, lo falso, está casi desapareciendo. Si este tipo de asociaciones, como esta que es PETA, que es tan importante, que es tan respetable, que es tan seria, hace este tipo de declaraciones tan futiles, tan superficiales, tan inconcuentes, es que nos confunden más, nos van todavía más a confundir, y ahora no necesitamos eso. Ahora no necesitamos que nos confundan. Las pocas asociaciones, las pocas gentes o personas o instituciones serias, tienen la responsabilidad de mantener también eso, de mantener ese espíritu cierto. Necesitamos certezas. Ahora no necesitamos niñerías, ni mamarracherías. Ahora necesitamos, pues justamente, convicciones serias, propuestas inteligentes, reales. No se pueden permitir. Es que no deberíamos permitirnos confundir más la sociedad. Y metiendo este tipo de alegatos, alegatos sin sentido, alegatos totalmente absurdos, lo que hace es que quitamos, rectamos, justamente, credibilidad a esta sociedad que la necesita. Nuestros niños, el futuro necesita credibilidad. Estamos en la cuerda roja referente a esto. Ya no confiamos en nadie, ni en nada. Y eso nos crea muchísima frustración e infinitumbre. Necesitamos creer. Para eso hay que ser coherente con el discurso que estamos dando. Si estamos aquí, si estamos en una situación que trata el maltrato animal, que se limite a eso de manera inteligente, que no nos traigan otro tipo de cosas que no tienen nada que ver, que lo único que va a hacer es quitar importancia. Y por estas dos cosas estoy enfadada. Estoy enfadada por la tontería, por la tontería que han dicho de quitar los caballitos, que habría que quitarlos, que habría que quitarlos, porque simboliza la supremacia del hombre sobre el caballo. Bueno, por esta sandece, lo tendría ya, que no me gusta esta noticia. Y la segunda es porque le están quitando, se quitan ellos mismos credibilidad a una asociación tan importante como es PETA y tan necesaria. Este es mi día de día por el momento. La lluvia, el frío, las garrafagas de frío. Pero ¿veis? Ahí tenéis el Flor Sitia que sigue, que florece con su fragilidad. La fragilidad es una flor que fuerte tiene, es imparable con todos los fenómenos naturales. Y eso justamente también es una cosa que tenemos que seguir, tenemos que observar. En momentos de fraqueza, en momentos que nos sentimos mal, que nos sentimos perdidos, que nos sentimos enfermos, que nos sentimos decaídos, observar la naturaleza y decir, ella remonta. Así vamos a remontar nosotros también. Ahora ya sí, ahora ya os digo. Nos vemos en el próximo vídeo.